Palmira, muy buenas tardes. Te cuento que recientemente el gobernador Newsom aprobó esta legislación, la cual permite la recopilación de datos de orientación sexual y género en muertes violentas entre la comunidad LGBTQ. Datos de un estudio de UCLA señalan que las personas LGBTQ tienen cuatro veces más probabilidades de experimentar victimización violenta. Sabemos que hay homofobia, transfobia y que las personas LGBT son las víctimas de crimen de odio. Es importante tener esta información para poder decir, sabes que en los últimos cinco años, 50% de chicas transgenos latinas murieron a causa del crimen de odio. Ante la falta de datos, esta ley establecerá un programa piloto de tres años en hasta seis condados de California para reunir información sobre muertes que incluyen suicidios y homicidios entre las personas LGBT. Pero cuando no existen o no reconocen a esa persona como una persona trans, pierdes la historia. Entonces se pierde la historia y se manda un mensaje como que no hay un problema de crímenes de odio. Para los defensores y activistas, también este tipo de recopilación de datos es clave para comprender y abordar el mayor riesgo de violencia que enfrentan esta comunidad. Actualmente no hay ningún informe de la muerte si la persona es gay o transgénero, por lo que California está intentando abordar esto y corregirlo, teniendo más información sobre esas muertes. Palmira y los activistas esperan que este proyecto de ley piloto se haga permanente a nivel nacional y sirva como una herramienta para comprender los delitos de odio y suicidio que suceden entre la comunidad LGBTQ. En Los Ángeles, California, Dayanis López. Regresamos con ustedes al estudio. Ojalá y así sea. Muchas gracias, Dayanis.